Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta recordancia fonológica, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, vamos a aprender una lista de palabras y empiezan con B pequeña, vamos, ventura, vanidoso, ¿verdad? Es mucho más fácil que pueda recordar eso. O también sabemos que palabras que son más amplias, ¿no? Por ejemplo, parqueo ampliamente, te tardas más en recordarlo. Entonces, en la vida cotidiana trabajamos con lo que llamamos una memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que tenemos ahí y que podemos traer. Es decir, si yo voy a hacer el súper, hago una lista de mis compras, ¿verdad? Nosotros solemos hacer una lista. Física, exacto. Una lista física. La lista física es bueno hacerlo, pero para ejercitar nuestra memoria es que llegamos al súper y decimos, bueno, voy a comprar todas las cosas que tengo que comprar para la casa de esa lista, sin verla. Entonces, vas por los pasillos y vas, me falta azúcar, tengo que comprar arroz, tengo que ir por huevos, tengo que ir por brócoli, etcétera. Y al final, antes de irte del súper, verificas todas las... A veces funciona mucho agrupar. El agrupar es un proceso en rehabilitación neuropsicológica, es una clave, ¿verdad? Agrupar cosas. Los vegetales, todo lo verde. Por ejemplo, a mí me gusta el shampoo verde, pues compro shampoo verde, el brócoli, y lo agrupas y así... Por colores, no tiene que ser solo por verduras o por... ya. Exactamente. Entonces, esas son estrategias que uno va usando para ejercitar la memoria, ¿verdad? Es mucho más cómodo llevar una lista y seguirla. Sí, ahí es más cómodo, pero si quieres estar activo, pues trata de usar esas estrategias. ¿Qué hay de estos jueguitos que ahora tenemos tan fácil en el celular, por ejemplo, o también en los periódicos, en las revistas, venden libros enteros? ¿Estos son buenos para hacer uno diario o algo por el estilo? ¿Funciona esto? Exacto. Sí funciona en la medida que te guste, ¿verdad? A veces les ponemos a los pacientes que hacer eso y no les gusta. Y mejor ni lo hacen, sí. Porque a lo mejor la escuela no les gustaba o el colegio no les gustaba, no son buenos en las matemáticas. Entonces, yo digo, cuando la gente le gusta hacer eso, que lo haga y que lo siga haciendo. Uno ve, por ejemplo, tengo un par de pacientes, incluso mi madre, y ella es una fanática de los crucigramas, ¿no? Entonces, pero siempre lo ha hecho. Yo me recuerdo cuando era niña, ella lo hacía. Claro. Así que ahora, pues sigue ejercitándose. También Tuti, es muy bueno oír música y cantar canciones. Ah, qué buen tip. Claro, porque obviamente la música estimula muchas áreas del cerebro. Claro, claro. Y al estimular muchas áreas del cerebro, te mantienes activa y recuerdas ciertas canciones. Entonces, a veces, aprenderte nuevas canciones es muy bueno para tu memoria. Claro, y con una cierta tonadita es más fácil que se te quede la letra que si solo la dices sin música, por ejemplo. Claro. Entonces, nosotros podemos usar muchas cosas. Yo digo que tiene que ser en función de lo que te guste, porque hacer algo que no te gusta, te desmotivas y no tiene sentido. Ahora, ahora en todos los celulares hay un montón de cosas que puedes hacer de memoria, de memoria verbal, de memoria visual, de memoria espacial. Y ver por dónde es que te pega mejor. Te sientes más cómoda y puedes ejercitarla, pero sí hay que definitivamente utilizarla y ejercitarla. Yo te quiero agradecer por estar hoy con nosotros, Claudia. Vamos a hacer una pequeña pausita, pero tenemos cápsulas informativas y muchas cosas que queremos hoy compartir con ustedes hablando de la memoria. Hoy, en nuestro programa, queremos poner a prueba tu memoria. ¡Oh, no! ¡La ardiente! ¡Vámonos, Bonnie! ¡Ya voy! ¡Jugar es fantástico! Es algo antihigiénico, pero... ¡Jugar me fascina! ¡Bonnie, no olvides tus juguetes! ¿Cuántos carros? Tampoco me fijé yo, estaba viendo los... los muñequitos. Espera, siéntate. En serio, siéntate. ¿Por qué no te conozco? Soy nueva, acabo de llegar de África. ¿Qué? Fui educada en mi casa. Espera, ¿qué? Mi madre me enseñaba las materias. No, dice que es educarse en casa. No soy retrasada, así que jamás habías estado en una escuela de verdad. No inventes. No inventes. Todo lo que dije es cierto. Educada en casa. Ninguna. No recuerdo haber visto a Barra. No me fijé mucho en ese detalle. Ay, Sue, me gusta tu corte. Mahalo, Lucy. La mano derecha. ¿Qué tenía en la mano? ¿El mismo periódico que le daban diario? No. Aparte, pero yo solo vi la charola que va, ¿verdad? Ganas de no vivir, incluso de no salir, de no arreglarnos, etcétera. En depresión, no solamente se afecta la cantidad de memoria por la distractibilidad que puede haber, sino que la calidad de memoria.